Escuche esto, la hidroxicloroquina y la cloroquina ya no están autorizadas en Estados Unidos para su uso de emergencia en los tratamientos contra el COVID-19 promovidos por el presidente Donald Trump. La propia FDA, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, retiró esta autorización porque cree que son medicamentos inadecuados para atacar al coronavirus por los efectos secundarios graves que provoca su continua administración. Gracias.